Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender cómo realizar esta diapositiva que vemos ahora mismo. Esta diapositiva que, si bien no es cosa del otro mundo, pero creo yo que nos serviría para nuestras presentaciones, para nuestras conferencias, para nuestras reuniones, para nuestras clases, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y creo que, pues está bastante bien. Si a usted le gusta esta diapositiva, si a usted le gusta esta presentación, quédate porque a continuación vamos a ver cómo realizarla. Antes de continuar, por favor, suscríbete, comparte este video, darle un buen me gusta y comente si le gusta o no le gusta. Perfecto. Entonces, ya vimos, vuelvo a repetir, usted la puede utilizar para lo que usted crea conveniente. Qué sé yo, yo la utilizaría para explicar los pasos sobre algo. Primero, primero suscribirse, segundo compartirlo, tercero darle un buen like ahí, cuarto comentar y siguiente, siguiente, siguiente. Perfecto. Entonces, realizarla es muy fácil y sencillo. Es importante resaltar que yo estoy utilizando la versión de PowerPoint 2019. Perfecto. Creo que la 2016 funcionaría perfectamente. La 2000, creo que la 2013, la 2013, creería yo que también funcionaría perfectamente. La 2010, tengo duda de que no funcione, pero la 2013, la 2016 y la 2019, por supuesto, yo estoy seguro que nos va a funcionar. Perfecto. Entonces, me voy a ir a inicio. Vamos a empezar desde cero. Voy a borrar estos cuadros. Estos cuadros se borran simplemente ubicándome sobre la línea, cualquiera de las líneas. Presiono suprimir o simplemente lo selecciono también con el clic sostenido. Y en mi teclado voy a presionar suprimir o del, dependiendo la versión de su teclado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo importante también o yo recomiendo es trabajar con estas líneas guías, que no sé si se observan en el video. Estas líneas guías o las líneas guías se activan en la pestaña de vistas, de vista, acá en la parte superior, y activamos guías. Perfecto. Hay otras opciones ahí, pero yo personalmente trabajo con guías. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nosotros observamos, miremos que tiene un círculo, tiene un círculo, tiene acá como otro círculo, pero parte acá, en la parte superior, como una línea hacia, pues en este caso, hacia la derecha. Usted podría hacerla también hacia la izquierda sin ningún inconveniente. Algo importante también es resaltar que los colores simplemente son como ejemplo. Perfecto. Usted puede elegir los que usted quiera. El tipo de letra, los números, las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a irnos al botón de insertar. Insertar. Vamos a ir a formas. También formas está en inicio. En esta versión 2019 también está en inicio. La misma opción de formas. Si no está en inicio, está en insertar. Perfecto. Formas. Y vamos a buscar allí, vamos a buscar una forma que se llama círculo vacío. En otras versiones, si no me equivoco, se llama anillo. Perfecto. Entonces, la seleccionamos y para crear un círculo o un elixir perfecto, digámoslo así, redondo, totalmente redondo, en un radio igual, entonces voy a presionar en mi teclado la tecla cheat. Me disculpan ahí los bilingüeichon, la pronunciation de lingüeichon. Vamos a presionar cheat en nuestro teclado para crear, para crear una forma totalmente recta en este caso. Entonces, presiono. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Perfecto. Presiono cheat. Y arrastramos y creamos un círculo, pues, no tan grande. Perfecto. Que no sea tan grande. Lo dejamos ahí, por ejemplo. Y si nosotros observamos este punto amarillo o color naranja, no sé, lo arrastramos o lo halamos hacia, digamos, hacia afuera para ponerlo, para ajustarlo más. Perfecto. Yo lo voy a dejar, qué sé yo, por ahí, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Vuelvo a repetir. Usted utiliza el tamaño que usted desee. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros observamos, aquí tiene como una entrada que aparentemente sale de acá arriba. ¿Cómo se hace eso? Si yo selecciono esta figura, miremos que, pues, está dividida o la aplicación como que me marca los puntos principales de la aplicación y me la divide acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar como un cuarto de ese círculo. Vamos a sacar, digámoslo, así un cuarto de ese círculo. No sé si eso está bien. Bueno. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, en mi caso, en mi caso, yo voy a utilizar, por ejemplo, en la opción de triángulo. Vamos a utilizar un triángulo en mi caso. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar un triángulo acá. Por ejemplo. Perfecto. Voy a dibujar un triángulo acá. Listo. Voy a agrandarlo un poco acá. Perfecto. Entonces, vamos a insertar el triángulo que nos quede así, de esta forma. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar primero, primero voy a seleccionar mi círculo vacío o mi anillo. Por ahí dicen que los factores, que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí eso es totalmente falso. Perfecto. Vamos a presionar en nuestro teclado la tecla control. Perfecto. Estoy utilizando Windows. Voy a presionar la tecla control o también puedo seleccionar con clic sostenido las dos figuras, pero no me va a funcionar. Primero selecciono mi círculo o mi anillo. Segundo voy a presionar mi triángulo. Me voy a ir a formato y voy a ir a la opción de combinar formas. Voy a ir a la última opción que en mi caso se llama restar. Perfecto. Y miremos que ya he creado, ya he creado. Entonces esa forma que vemos acá como que, como que se corta acá y acá arriba sigue. ¿Cómo la seguimos acá en la parte superior? Vamos para eso, para eso vamos a utilizar un rectángulo, un rectángulo. Vamos a utilizar un rectángulo. Aquí es recomendado que pongamos esto al máximo zoom que tenga esto. Vamos a darle el máximo zoom que tenga la aplicación. Bueno, nos ubicamos acá en la parte superior para que nos quede exacto, perfecto, para que nos quede, para que nos quede bien, para que nos quede donde lo queremos. ¿Qué tanto lo vamos a alargar? Bueno, eso sí depende de cada uno. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí, listo. Miremos que, entonces, miremos que aquí nos quede perfectamente bien alineado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo suelo trabajar sin contornos. Perfecto. Selecciono mis dos figuras con clip. Aquí puedo seleccionar, digamos, arrastrar el clip, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como usted lo desee. Me voy a formato, me voy a contorno de forma y le digo sin contorno. Perfecto para que esto me quede sin contorno. Y vuelvo a repetir, yo trabajo sin contorno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, si observamos, tiene un círculo acá, tiene un círculo en medio. Perfecto. Es muy fácil de insertar, es muy fácil de insertar ese círculo. Nos vamos otra vez a insertar formas y vamos a elegir el que dice elixe o círculo. Perfecto. Voy a presionar otra vez la tecla cheat. Perfecto. En algunos teclados dice cheat. En otros tiene una flechita hacia arriba. En otros dirá mayus, qué sé yo, etcétera, etcétera. Dependiendo su teclado. Perfecto. Vamos a dibujar entonces allí un elixe o un círculo totalmente redondo. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Miremos que, en este caso, creo que alargarlo un poco más esta opción me serviría bastante. Vamos a dejarlo por ahí, por ejemplo. Listo. Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente aquí hay una opción, no sé si se alcanza a observar, que tiene como un pequeño listón, como un pequeño rectángulo en blanco. Un pequeño rectángulo en blanco. Tiene ahí como un pequeño rectángulo. ¿Cómo hacemos ese rectángulo? Ya llevamos prácticamente el 90%, llamémosle el 50%, ya que faltan los colores, pero eso es muy fácil de aplicar. Vamos a duplicar este mismo círculo. Vamos a duplicar este mismo círculo y lo vamos a ubicar justo encima del primero. Perfecto. Es importante trabajar siempre con buen zoom, porque, pues, aparentemente, cuando lo tenemos en un modo normal, aunque las figuras estén alineadas, aparentemente, cuando damos modo presentación, nos damos la sorpresa que, pues, eso no está bien alineado, o se ven cosas raras, se ven espacios en blanco. Ahí está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a insertar formas y vamos a insertar un rectángulo. Perfecto. Vamos a crear un rectángulo del grosor que, pues, usted desee, lo vamos a inclinar o lo vamos a girar, por ejemplo, qué sé yo, en esta dirección podría ser. Perfecto. Voy a sacarlo un poquito que quede por fuera, no interesa. Perfecto. Lo mismo acá en la parte superior. No interesa. Voy a dejarlo, por ejemplo, ahí. Listo. Aquí lo que estamos haciendo es, vuelvo a repetir, este listón como blanco que se ve acá. Esta pequeña, como sombra, llamémosle, o esa, ese pequeño, esa pendiente que hay ahí como de color blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero el rectángulo, después vamos a seleccionar el círculo. Aquí es al contrario. Entonces, ¿por qué? Si no, no, no funciona. Vamos a seleccionar primero el rectángulo, en la diagonal que acabamos de configurar, y después el círculo. Nos vamos a formato, combinar formas, y vamos probando una opción que, en este caso, me serviría que sería intersecar. Perfecto. Perfecto. Esa opción de intersecar, miren que me crea, digamos que este rectángulo ahora con esta forma, que sigue como la curvatura de mi elipse o mi círculo. Para eso es que hemos hecho, para eso es que hemos hecho esto de esa forma, porque de lo contrario, y miremos que, pues yo diría que me quedó muy perfecto, o casi, casi perfecto. Entonces, tendríamos que quitarle el contorno para mirar. Creo que aquí como que, como que, como que se entró un poquito, pero, pues ahí como que pasa la facha. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar todo esto también, y le voy a quitar el contorno sin contorno. Listo, aparentemente ahí no hay nada, pero, en realidad, hay un rectángulo ahí en diagonal, hay un círculo, y, pues, está esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar este, este círculo vacío, mi anillo, este rectángulo, la parte superior también. Voy a darle clic derecho, agrupar, y agrupar. Perfecto. Ahora ya tenemos, miremos, tenemos, digamos, esa forma ya independiente como tal. Voy a regresarla a su puesto. Perfecto. Voy a configurar un fondo. Voy a configurar un fondo. Voy a darle clic derecho, propiedades del fondo. Si usted tiene una imagen ya lista, pues puede hacerlo. En mi caso, voy a decirle un relleno sólido, y voy a configurar, qué sé yo, un color gris, por ejemplo, un poquito más clarito, un poco más clarito. En mi caso, vuelvo a repetir, esto simplemente es una prueba nada más. Esto es simplemente explicarles a ustedes cómo se hace. Si usted quiere poner los mismos colores, no hay ningún problema. Perfecto. Siempre y cuando ponga ya realizado por Dumas Yustra. Listo. No hay ningún problema. Entonces, vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a configurar los colores. Voy a... Voy a seleccionar la figura de afuera. Clic derecho. Formato de forma. Y le voy a decir relleno degradado. Perfecto. Aquí vemos cuatro puntos o cuatro paletas de colores. Yo voy a trabajar con dos. Vuelvo a repetir, los colores usted puede poner los que usted desee. Usted puede hacerlos como usted quiera. Perfecto. Yo voy a trabajar, usted puede aplicarle un color sólido, puede aplicarle un color degradado, una textura, un relleno con trama, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a aplicar un solo color, nada más, voy a aplicar un solo color y pues voy a aplicar, por ejemplo, aquí nos vamos a, por ejemplo, damos un clic, seleccionamos un punto de estos o la paleta de color, por ejemplo, la primera, voy a dar un clic sobre este pote de pintura y voy a decirle más colores. Me voy a estándar, por ejemplo, y voy a seleccionar, voy a seleccionar acá, aquí hay cientos de colores, voy a seleccionar, por ejemplo, este. Miremos que, como cambia ya, voy a seleccionar la segunda paleta y voy a elegir, voy a elegir otro color, qué sé yo, por ejemplo, este, creería yo que está bastante bien, estas paletas yo las puedo mover hacia donde yo desee y si no, damos un clic acá donde dice dirección y pues podemos jugar con estas direcciones a ver qué tal, cómo nos cuadran a nuestro propio gusto, perfecto, entonces, qué sé yo, voy a dejarlo ahí a modo de ejemplo, dejarlo ahí a modo de ejemplo, aquí, por ejemplo, está más oscuro, aquí está más clarito, listo, no hay ningún inconveniente. Bien, qué vamos a hacer acá, voy a primero a darle color al círculo, clic derecho, formato de forma, relleno degradado, perfecto, y voy a tratar, voy a tratar de que, pues sea un color muy parecido, perfecto, vuelvo a repetir, o vamos a aplicarle un color diferente, por ejemplo, creería yo que combina, pues bastante bien, perfecto, creería yo que combina bastante bien, recuerde que los colores en una presentación o en una diapositiva tienen que ser colores que guste al público, colores bastante agradables. A este rectángulo que creamos, miremos que ya se ve perfectamente, le damos un clic derecho también, formato de forma, y vamos a, vamos a ir a relleno degradado, y vamos a aplicarle, bueno, en mi caso yo le apliqué un color blanco, usted le aplicará el que usted desee, voy a seleccionar los dos puntos y blanco, blanco, perfecto, qué voy a hacer acá, voy a seleccionar acá el final, voy a seleccionar el de la izquierda, voy a bajar un poquito, y acá dice transparencia, perfecto, voy a subirla al máximo, al 100%, me voy a ir acá a dirección, y tengo que ir probando, creo que en mi caso, ya obviamente ya lo he hecho, en la que le mostré, creo que me funciona la que hice lineal arriba, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá, tengo que ir probando, tengo que ir probando, la que me funcione perfectamente, listo, esta me funciona perfectamente, qué voy a hacer, voy a correr, esta de la, esta de la derecha, voy a correrla un poquito más hacia la izquierda, para, pues como que, aparentar de que esto se va degradando, se va degradando de, digamos de clarito, clarito, oscuro, 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 así como lo vemos, ahí, perfecto, puedo aplicarle, más transparencia, a este primer color blanco, obviamente, porque la idea es que, pues se vea, o se note algo, muy, pero muy mínimo, perfecto, yo diría que, aunque se nota mucho todavía, se nota mucho, porque miremos que en el ejemplo, se nota algo muy, pero muy mínimo, cualquiera que, pues como que no se fije bien, no se daría cuenta, o eso creo yo, vamos a bajarle un poco más, o a subirle más, a ver, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, por el tiempo, para que no sea tan largo el video, perfecto, listo, vamos a ver, damos modo presentación, a ver cómo se ve, se ve perfectamente, ahí está, listo, ahora, para escribir algo, para escribir algo sobre, sobre este círculo, así como vemos acá, que yo tengo 01020304, por ejemplo, vamos a insertar cuadro de texto, perfecto, entonces, lo seleccionamos, y usted puede escribir, qué sé yo, 1, 01, o insertar alguna imagen, etcétera, etcétera, voy a escribir acá, por ejemplo, en mi caso, 01, vamos a inicio, y acá, pues vamos aumentando el tamaño, pues un tamaño, pienso yo que, más o menos, obviamente, que no se vaya a salir del círculo, creería yo que está muy grande, voy a bajarle, creería yo que ahí que se llama, tal como lo vemos ahí, perfecto, esta es la fuente que yo utilicé, en el ejemplo, acá, como vemos, miren, los números, son los mismos, tienen como ese efecto, como de, no sé cómo, cómo llamarlo, pero tiene ese efecto, perfecto, perfecto, entonces, lo agarramos, creería yo que un poquito más pequeño, por ahí, por ejemplo, y en este caso, creería yo que un color blanco, me voy a, selecciono mis números, o lo que usted haya puesto, en mi caso, puse, pues un texto, o un número, me voy a formato, y acá en relleno, voy a elegir, por ejemplo, el color blanco, perfecto, creo yo que se ve bastante bien, miremos, se ve, perfecto, listo, ¿qué vamos a hacer? Pues el resto, ya hicimos lo primero, entonces, agarro esto, yo, por ejemplo, lo voy a seleccionar, voy a seleccionar todo eso que acabo de hacer, aquí faltaría, por ejemplo, una pequeña sombra, pues como para darle un poquito más de, como más de volumen, no sé si alcanzo a observar ahí, tiene como una pequeña sombra, esa sombra, se la vamos a aplicar a este círculo, o yo se la apliqué al círculo, usted, usted puede ir jugando, puede ir probando, cómo, cómo le luce mejor, me voy a, selecciono mi círculo, me voy a formato, efectos de forma, sombra, y yo he elegido esta, que dice desplazamiento, abajo derecha, obviamente, aquí hay un montón de sombras, que usted puede probar, estas sombras se pueden modificar también, ¿cómo modifico yo esas sombras? Selecciono mi círculo, clic derecho, formato de forma, me voy a la segunda opción, que se llama efectos, me voy a sombras, y miremos que, pues aquí puedo aplicar transparencia, tamaño, desenfoque, ángulo, distancia, color, preestablecidos, etcétera, etcétera, entonces, todo esto se puede modificar a su gusto, perfecto, listo, ya aplicamos la sombra, voy a seleccionar todo ese, digamos, paquete de formas, clic derecho, agrupar, agrupar, ¿qué voy a hacer? control, c, control, v, pues el resto es lo mismo, las, simplemente las voy a posicionar, las voy a alinear, bien, una con la otra, perfecto, creo que ahí está bien, control, c, control, v, y listo, entonces, aquí está, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente a cambiar los números, entonces, ya lo podemos cambiar, simplemente damos un clic, si lo queremos desagrupar, lo podemos hacer, listo, entonces, ahí está, uno, dos, tres, para escribir, para escribir acá algo, nos vamos a insertar, cuadro de texto, y lo dibujamos donde nosotros deseemos, entonces, aquí ya, suscríbete, por favor, listo, y escribimos el resto de texto que nosotros deseemos, tenemos que buscar también una fuente, pues algo que sea agradable también, se supone que suscríbete, entonces, sería el título, por ejemplo, en mi caso, vamos a ver, voy a seleccionar, voy a seleccionar, por ejemplo, esta fuente, creo que está bastante bien, me voy a ir a formato, voy a aplicarle un color, no, blanco se me pierde ahí, vamos a ver si este color, vamos a aplicar otro color, un color azul, por ejemplo, creería que me, que me combina, este texto, puedo bajarlo un poquito, vamos a ver cómo se ve, sí, aunque no sería lo recomendado para una exposición, o para una presentación, no sería lo recomendado, pero, pues, se ve bien, el sus, ah, de hecho, me quedó hasta mal escrito, listo, suscríbete, es suscríbete, perfecto, listo, y de esta forma, hemos hecho algo sencillo, algo que, pues, está bastante bien, espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes, si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta, nos vemos en un próximo video, un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.